Hola amigos, bienvenidos a Sena Tus Hábitos. El día de hoy vamos a hacer un licuado de piña con apio y manzana. Los invito a que se queden a ver el video completo y se suscriban a nuestro canal. Acompáñenos. Los ingredientes están en la descripción del video. Vamos a necesitar una taza de piña en cuadritos, media manzana, 10 centímetros de apio en trocitos y agua la necesaria. Parte la manzana en trozos más pequeños y agrega junto con el resto de los ingredientes a la licuadora. Este licuado va a ser un gran apoyo para la pérdida de peso porque su alto contenido en fibra y nutrientes te va a dar mucha saciedad y a reducir tus antojos. Te invito a que le des me gusta a este video y compartas el link con tus familiares y amigos. Ya está listo nuestro licuado. Es un sustituto de desayuno ideal. ¡Suscríbete al canal!